Hola chicos, aquí estoy con cuatro de mis becherones, Mickey, Minnie, Elodie y Lady y estoy terminando de prepararles porque nos vamos de viaje le acabo de cambiar el pañal a Mickey, le voy a dar un poquito de agüita a Minnie que tiene un poco de catarro y le viene super bien beber líquidos toma chiquitina, el agüita ¿ya no quieres más? muy bien, le pongo otra vez tu chupete a Lady, ya la tengo preparada y ya solo me falta peinar a Elodie porque hoy quiero llevar el pelo suelto y su diadema de princesa a ver mi niña, que te cepillo la melena pero bueno, que larga la tienes ya ¿cómo te ha crecido tanto el pelo? ya está, me encanta y ahora sí, ya te puedo poner tu corona de princesa wow, ahora sí que estás guapa pues nada chicos, ya tengo a mis cuatro bebés preparados mirad que guapos están y ahora me voy a preparar las maletas y la pañalera de mis bebés porque nos vemos a un pequeño viaje de navidad bueno chicos, pues voy a preparar la maleta con la ropita para estos dos días voy a guardar pijamas para mis chiquitines uno de unicornio estos de peluche y con capucha son super suaves y duermen muy calentitos mirad este de pavo real que gracioso además viene con chupete y el cuarto de pájaro que también trae un chupete pero sí, ya casi lleno la maleta con los pijamas y ahora también voy a meter algo de ropita un trajecito para Mickey y también vestiditos para mis niñas y el de lunares para Minnie y con esto ya tengo lista esta maleta y ahora en esta otra maleta les voy a llevar ropita navideña vestiditos de navidad uno por aquí otro rojito este que tiene el cintito y por último el pantaloncito con la camiseta para Mickey y también accesorios gorritos una diadema de reno y estas diademas navideñas y con esto ya tengo lista la maleta de navidad bueno chicos pues ahora que ya tengo lista la maleta voy a preparar la pañalera voy a meter un cambiador esta mantita de estrellitas que como es muy finita pues ocupa muy poco espacio en la pañalera pañales en la pañalera voy a meter solo cuatro y después en el maletero ya llevo el paquete porque con cuatro bebés voy a necesitar un montón el paquete de toallitas el bote de cremita para el cambio de pañal el bote de los polvos de talco el bote de colonia el tubo de la pasta de dientes y cuatro cepillos uno dos tres y cuatro un cepillo para el pelo el bote de champú para la hora del baño el bote de gel cuatro esponjitas la del osito el conejo un patito y un perrito para las comiditas para que no se ensucien cuatro baberos uno dos tres y cuatro cuatro biberones que ya llevo preparados para dárselos en el camino que tendremos que parar porque tendrán hambre uno dos tres y cuatro y este paquetito con galletitas para bebés y luego aparte llevo la leche en polvo para prepararles allí más biberones voy a llevar un termómetro por si acaso alguno se me pone malito pues para mirar si tiene fiebre el inhalador para la tos por si a alguno le cuesta respirar el jarabe de la fiebre y una cucharita también llevo el chupete con jarabe porque alguno de mis bebés se lo toma mejor así y el stick para los golpes por si alguno se cae y se hace daño y ya para terminar un juguetito para cada uno estas castañuelas que le encantan a Mickey el sonajero de Minnie el sonajero de Lady y el sonajero para Elodie y también cuatro chupetes de repuesto uno dos tres y cuatro y con esto ya tengo lista la pañalera para mis cuatro bebés hola chicos que tal la vuelta al cole espero que genial pues yo estoy aquí en la cocina porque mis tres bebés llorones Minnie Elodie y Dreamy vuelven a la guardería y les voy a preparar sus loncheras bueno pues aquí tengo la lonchera de Dreamy mirad que bonita el cierre con el arco iris y además es súper grande le puedo llevar un montón de cositas pues por si no le apetece alguna pues que como otra cosita le voy a meter su biberón de leche porque a media mañana siempre se toma uno y le encanta le voy a llevar zumito de naranja porque está un poquito constipada y le viene súper bien tomar vitamina C así que espero que le apetezca tomárselo un sándwich con un pan muy blandito perfecto para bebés un platanito porque tiene que comer fruta y por último unas galletitas y como no sé cuáles le van a apetecer más pues le llevo estas de estrellitas y también estas de colores le voy a meter una servilleta mirad que bonita con estrellas y ya tengo lista su lonchera y ahora vamos a preparar la lonchera de Minnie Minnie también va a llevar su biberón de media mañana le he preparado también un sándwich con un pan muy blandito que lo come súper bien y este es su favorito le voy a meter este juguito de uvas para que se lo tome acompañando el sándwich también frutita triturada su galletita favorita la del lacito y ya por último una servilleta y ya tengo lista la lonchera y ya para terminar voy a preparar la lonchera de Elodie que es su color favorito es el azul y a Elodie le encanta comerse un potito a media mañana así que se lo llevo de verdurita y aquí tengo la cucharita va a llevar también un sándwich pequeñito de crema de cacahuete y mermelada de arándanos le he preparado en este tupper una macedonia de frutas en trocitos muy pequeñitos también unas tortitas de avena mirad que chulas con las caritas a Elodie le encantan como Elodie ya es un poquito más mayor pues en vez del biberón le voy a meter un brick de leche y ya por último dos cupcakes que he decorado de color azul meto también una servilleta y ya tengo lista la lonchera mirad chicos ya tengo aquí en la cocina a mis tres chiquitinas a Dreamy a Elodie y a Mini y les voy a dar el desayuno le voy a dejar a Dreamy en la trona el biberón de leche luego se lo doy Elodie como es más mayor pues se va a tomar una papilla de cereales con plátano y Mini su biberón de leche Dreamy te quitina a desayunar a ver que te quito el chupete y aquí tienes tu biberón uy que bien esta pequeñita tenía hambre muy bien campeona ahora tu Elodie fuera el chupete y a comer la papilla ¿qué pasa cariño? no quieres más bueno pues la dejamos ya le diré a tu profe pues ya has desayunado poquito a ver si luego te comes el almuerzo y ahora te toca a ti Mini te he hecho esperar a ver si hoy te he levantado con hambre muy bien como os gusta la lechita genial cariño te lo has tomado todo bueno chicos pues como veis ya tiene cada una su lonchera cojo las mochilas y nos vamos a la guardería hola chicos aquí estoy con mi muñeca bebés llorones Mini estoy terminando de arreglarla ya la tengo vestidita y es que hoy es un día muy especial porque Mini se va de excursión ay está súper contenta es que es la primera vez que esta chiquitina se va de excursión hoy se va al campo con sus compañeros de la guardería y van a ver un castillo está súper emocionada entonces chicos voy a terminar de prepararla aquí tengo las cositas que me faltan y después voy a preparar su mochila y su bolsita con el almuerzo voy a echarle un poco de cremita hidratante en la carita y como van a estar en el campo y todo el rato muy expuestos al sol pues le voy a echar un poquito de protección solar a ver chiquitina que te echo más cremita ahora es la protección para el sol te peino un poquito el pelito y te voy a echar un poco de colonia fresca para que huela súper bien a ver mi chiquitina ya estás lista te voy a dejar un poquito aquí en la habitación mira puedes jugar con tu coche de mini a ver es súper divertido con la música y las luces venga y mamá se va a preparar tus cositas y ahora chicos me he venido a la cocina porque voy a preparar el almuerzo de mini aquí tengo dos rebanadas de pan de molde integral porque le voy a preparar un sándwich y para que sea más divertido le voy a hacer la forma de Mickey con este molde lo pongo sobre el pan aprieto quito las partes sobrantes y ya tengo la carita de Mickey Mouse y ahora ya solo me falta rellenar el pan y aunque no me gusta que mini coma dulce como hoy es un día muy especial porque es su primera excursión pues le voy a llevar su bocadillo favorito de chocolate así que unto la crema de avellana y chocolate en el pan y ya tengo listo el sándwich y ahora cojo la lonchera donde le voy a guardar todo esta tan chula de Minnie Mouse quito uno de los separadores este que tiene dos huecos y le voy a meter el sándwich de chocolate y ahora en este hueco le voy a meter un biberón de leche frutita le voy a llevar un plátano que es la fruta que más le gusta y es muy blandito lo come súper bien y dos galletitas de sus favoritas los lacitos de fresa que le encantan pongo la tapa lo cierro y listo la lonchera y ahora cojo la bolsita del almuerzo meto la lonchera y le voy a meter también un yogur de fresa de estos que vienen en estos envases que lo tiene que chupar y se lo come súper bien ya tengo lista la bolsita del almuerzo bueno chicos pues voy a preparar la mochila de mini he elegido esta tan bonita porque como veis es de una auténtica exploradora se lo va a pasar genial en el campo le voy a meter ropita de repuesto un pantaloncito de chándal y una chaquetita que también le viene bien por si acaso tiene frío para que se la ponga encima del trajecito que lleva puesto hoy hace muy buen día pero con el tiempo nunca se sabe así que le voy a meter un chubasquero por si acaso sale alguna nube y le llueve y también un paraguasquero voy a meter una toallita por si acaso se moja y hay que secarla o limpiarla también un paquete de toallitas que esto siempre que esto siempre les viene bien un pañal un bote de cremita y un bote de protección solar como hay que volver a echarla cada dos horas pues para que se la eche su profe y ahora cositas de entretenimiento para que jueguen en el campo pues para que jueguen a ser exploradores una brújula mirad que bien como marca el norte también una linterna y mirad la luz que marca la carita de Minnie su silueta mirad que os lo enseño en la pared que chula una herramienta multi utensilios mirad cuantas cositas tiene esta se la dejaré a la profe por si necesita unas tijeras o una lupa a lo mejor tienen que hacer fuego un tenedor un peine o unas pinzas y ya por último para ser unos auténticos exploradores le voy a meter estos prismáticos para que puedan ver cosas a lo lejos los pajaritos las flores las montañas bueno lo que ellos quieran y con esto ya está lista la mochila todo lo que vamos a llevar dentro y ahora en uno de los bolsillos laterales le voy a meter la cantimplora con agua esta es grande pero le va a venir bien porque con tanto ejercicio seguramente le entrese y ahora en el otro bolsillo le voy a meter un botecito para que meta florecitas o piedrecitas bueno lo que ella quiera y también un pompero que como van a estar al aire libre seguro que les encanta jugar a hacer pompitas lo meto aquí con el botecito y ya tengo lista la mochila para la excursión hola chicos aquí estoy con elody en la cocina y le voy a preparar el desayuno para ir a la guardería a ver esta chiquitina te aburres ¿verdad? toma te dejo tu teléfono de juguete para que te entretengas mientras te hago el biberón voy a calentar el agua para el biberón aquí lo tengo abro el dosificador y echo la leche en polvo una cucharadita dos y tres pongo la tapa y lo agito y ya está listo el biberón y lo de chiquitina a desayunar me quedo yo tu teléfono te quito el chupete y aquí tienes tu lechita muy bien cariño y ahora chiquitina te voy a llevar un poquito a la maquita porque yo te voy a preparar la mochila para la guardería bueno chicos pues voy a preparar la mochila de elody y mirad que bonita es esta de sirena voy a empezar metiendo en este bolsillito las cositas de aseo le voy a meter dos pañales un paquete de toallitas y el bote de cremita voy a preparar el material escolar y como a elody le encantan las sirenas pero también los unicornios pues mirad que estuche he encontrado uno que tiene unicornios y también sirenas le va a encantar le voy a meter un cuaderno con una sirena y un unicornio mirad que portada tan bonita ceras de colores para que pinte todo lo que quiera que elody le encanta colorear un lapicero un sacapuntas de sirena le voy a llevar tres gomas de borrar así ya tiene para todo el curso pero es que son todas monísimas y no me podía decidir mirad esta de unicornio esta otra de un unicornio dentro de una concha y un unicornio con una sirena que guay chicos mezclar los dos mundos fantásticos una regla también marina le voy a meter también unos posits hojitas de unicornios y de sirenas para que haga pequeñas anotaciones y ya tengo listo el estuche se lo meto aquí en este bolsillito ropita de cambio no le tengo que llevar porque tienen allí en la guardería pero hoy van a hacer una fiesta de disfraces y tienen que llevar un disfraz y yo he elegido este de unicornio mirad que bonito con las alitas y bueno es que a Lodi le encantan los unicornios pero como también le gustan las sirenas pues le voy a meter este tan bonito de lentejuelas me parece precioso y así que decida ella allí el que más le apetece ponerse y si no pues también lo puede dejar alguno algún amiguito y ahora la comidita le voy a meter un biberón de leche frutita triturada fresa plátano y manzana el babero para que no se ensucie y ya por último su vasito de agua cierro la cremallera y ya tengo lista la mochila de Lodi buenos días Lodi pero bueno vaya mochila tan chula que traes hoy venga cielo siéntate a ver si llegan el resto de tus compañeros que hoy tenéis un montón de trabajo hoy tenéis que hacer estas dos fichas hola chicos mirad con quien estoy es mi muñeca bebé llorones hello kitty es super bonita esta chiquitina hoy tiene una fiesta de pijamas se va con otros bebé llorones a casa de una amiguita mirad que contenta está y aún no tenemos nada preparado así que chicos quedaros conmigo y preparamos juntos todas las cositas para la pijamada ya me he llevado a hello kitty a la habitación de juegos y esta es la mochila que voy a preparar lo más importante para una fiesta de pijamas pues el pijama ¿verdad? mirad que mono este que le voy a llevar en color fucsia con una tela super suave va a dormir muy calentita pero lo que más me gusta es la capucha con su carita de gatita no creo que tenga frío pero por si acaso le voy a meter también su batita igual con la carita de gatita y el lacito y bueno también se la puede poner encima de su trajecito y para que pueda dormir y no le moleste la luz su antifaz de gatita importantísimo también es que llevemos el saco de dormir porque son muchas niñas y no van a entrar todas en la cama mirad que bonito el que llevamos en rosita que pone dulces sueños y también tiene una tela super suave y aquí tengo la almohada haciendo juego muy mollidita voy a preparar ahora su neceser con sus cositas de aseo voy a meter un pañal un bote de cremita una toallita para que se seque cuando se lave cepillo de dientes y pasta de dientes un cepillo para que se peine al día siguiente y ya por último un frasco con su colonia favorita y mirad que bonita es uy es super coca así tan pequeñita ¿verdad? mirad el bote es de spray y además huele super dulce ya tengo listo el neceser lo meto en la mochila y seguimos viendo cositas por si acaso quieren jugar a las muñecas o quieren dormir acompañada de una pues le voy a meter dos de sus muñequitas bebés llorones favoritas le voy a meter este juego que tenemos nuevo no lo abro para que no se pierdan las fichas es el 3 en raya y es super divertido y ahora chicos os voy a enseñar una cosita que yo sé que a estas chiquitinas les encanta para las fiestas de pijamas jugar a maquillarse con maquillaje para niñas y solo lo hacen en estas ocasiones en las fiestas de pijamas pues mirad que es toche tan chuli le voy a meter en la mochila este toche que parece pequeñito pues tiene varios pisos diferentes abro la tapa y los vemos tenemos el espejo y en la primera parte wow un montón de colores mirad en estos redonditos estas bandejitas tenemos brillos labiales en crema ya veis de colores diferentes morado rosa azul verde amarillo naranjita el del lado izquierdo es igual y debajo tenemos las sombras de ojos uy que colores tan bonitos a ver que seguimos abriendo pisos saco otra bandejita que tengo que girar wow otra de brillos labiales con pincelito para aplicarlos y además a leer hello kitty a ver chicos que saco otra bandejita y tenemos más sombras de ojos como veis más o menos son los mismos colores las mismas tonalidades y también traen dos pincelitos para aplicarlas y ya por último la bandejita de abajo que tiene wow un montón de cositas diferentes mirad este estuchito también de brillos labiales en rojo y morado este con forma de labios me parece súper original barras de labios tres diferentes el pincelito para aplicar los gloss y también un pinta uñas de color amarillo bueno chicos pues mirad aquí tengo todas las bandejitas abiertas para que podáis ver todas las cositas que traía el estuche ya lo he cerrado y así como ocupa muy poco espacio lo puedo meter perfectamente en la mochila y si se cansan de jugar a maquillarse ellas mismas pues también pueden jugar a maquillar a hello kitty pero sobre papel luego os enseño este blog que tiene un montón de hojitas con dibujitos de hello kitty y pueden jugar a maquillarla con este estuche de sombras también con el pintalabios o jugar a colorear con las pinturas de colores lo abro os lo enseño y así guardo todo en la mochila bueno chicos pues mirad ya he sacado todo y os voy a enseñar las diferentes láminas que vienen está genial porque como son un montón y vienen sueltas pues se pueden repartir una lámina cada amiguita y así pintar todas a la vez bueno esta es la primera mirad aquí tienen el dibujito de referencia para que puedan copiar los colores mirad este es el estuche de maquillaje para pintar en el papel solo para papel no vale para las niñas y como veis tiene un montón de colores esta es la barra de labios de color rojo y también solo sirve para el papel y si en vez de con el maquillaje quieren pintar los dibujos con lapiceros de colores pues estos son los que venían azul amarillo morado verde rosa y rojo meto todo en la mochila los dibujos las sombras el pintalabios y los lapiceros de colores y ya para terminar os voy a enseñar la comidita mirad que se ve por aquí que les he preparado pues para picar algo porque estoy segura de que la mamá que organiza la fiesta les habrá preparado un montón de comidita pues mirad estos son los dulces que yo he cocinado para ellas y ya tengo lista la mochila la llevamos a tope estoy segura de que Hello Kitty se lo va a pesar genial en la fiesta de pijamas y a vosotros chicos os espero en el próximo vídeo nos vemos chao chao besitos chau 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 chau